Es muy importantísimo, muy importante, que la maquinaria funcione al pelo, como dice uno. O como dicen en Marina, que funcione calidad. Que funcione calidad. Hoy, hoy en toda Venezuela, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los municipios, en los pueblos debe estar chequeándose la maquinaria electoral. La maquinaria electoral que debe servir para la movilización de la gran victoria del 30 de julio. Y mañana domingo, mañana domingo, debe ser puesta a prueba en toda Venezuela. El presidente Maduro la ha llamado Operación 4x4. Porque hoy arranca, ante cualquier circunstancia adversa, ante cualquier situación de saboteo de la derecha, el presidente Maduro ha mandado a la Operación 4x4. Cualquier cosa, le metemos la mocha y le pasamos por encima, en cualquier lugar de Venezuela. ¿Por qué 4x4? ¿Por qué 4x4? Organización, máxima organización. 30 de julio, la batalla constituyente. Mañana, el simulacro electoral. Cada municipio tiene al menos un centro para el simulacro. Debemos llenar esos espacios para aprender a votar. Levanten la mano aquí, los que ya mandaron su mensaje de texto. ¡Ca va! ¿Al 24-06? Ajá, vamos a preguntar al revés. ¿Quién no sabe aquí por quién va a votar? ¿Dónde va a votar? Ajá, aquí está uno. Usted agarra y manda su cédula de identidad, un mensaje de texto al número 24-06, inmediatamente le dice, usted Diosdado Cabello, va a votar en el grupo escolar no fue María Varal y le corresponde en el sectorial tal sector. En el voto territorial y en el sectorial, administración pública, administración pública. Cada uno de nosotros debe saber eso. Pero más allá de lo individual, más allá de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene, cada uno de nosotros tiene, debemos ir a lo colectivo. Aquí hay más de 30.000 personas largas en esta Plaza de Toros, en este momento. movilizadoras del voto, movilizadoras del voto. Cada uno de nosotros con una tarea. Por ejemplo, por ejemplo, los jefes de calle de los CLAC. Cada jefe de calle tiene al menos 30 familias. ¿Qué debe ser el jefe de calle? Tóquenle la puerta a esas 30 familias y vamos a votar. Vamos a votar el día 30 de julio. Pero además, cada familia tiene el compromiso de llevar a votar al menos dos de esas familias. O sea que por cada familia de los CLAC deben votar. Tres. ¿Tenemos claro eso? El Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Dónde están los patrulleros y las patrulleras? Aquí hay 682 VCH jefes. Cada VCH tiene 10 patrullas sectoriales. O sea que hay 6.820 patrulleros. Cada uno de esos, cada patrulla sectorial, debe estar compuesta por 10 camaradas. ¿Estamos claros? Y cada uno de esos 10 tiene que ir al barrio, a la comunidad, allá al pueblo a buscar 10 más. Para que sea una estructura total y absolutamente completa. Congreso de la Patria tiene la responsabilidad del 10. 10 por 10 también. Los jóvenes que están en Somos Venezuela. ¿Dónde están? Los brigadistas, cada uno de ustedes tiene ¿cuántos? 20. Cada uno de ustedes tiene 20. Es ir a donde tengamos que ir. Luis Vicente León, tú que eres estudioso. Y has hablado del voto inducido. Nosotros te vamos a decir que ese es el voto organizado. La maquinaria chavista, la maquinaria revolucionaria, se organiza para que el día 30 de julio vaya el pueblo a votar. Ahora, ustedes saben que la derecha no se va a quedar cruzado de brazos. Por eso, esa operación se llama 4x4. Por ejemplo, si a la VCH se le pasa a una persona, ¿quién la debe supervisar? Los CLAC. Si a los CLAC se le pasa a esa persona, ahí están Somos Venezuela. Si a Somos Venezuela se le pasa, ahí están los camaradas del Congreso de la Patria. Pero además, ahí están los partidos aliados, los movimientos sociales, Tupamaro. Aquí está la gente de Tupamaro. La gente de los partidos aliados, de los distintos movimientos sociales, del carnet de la patria. ¿Quién tiene el carnet de la patria para ver? Este es el mío. Carnet de la patria. Es una gran movilización por la paz. Ahí anda la derecha. Escuchen, por favor. Ahí anda la derecha. Diciendo que estamos nosotros chantajeando a la gente, ¿no? Nosotros estamos organizando al pueblo para una batalla histórica por la paz. Nosotros estamos organizando a los movimientos sociales para una batalla histórica por el futuro. A una batalla histórica por la verdadera suma de felicidad para nuestro pueblo. No lo vamos a dejar al azar, como los irresponsables de la derecha. No lo vamos a dejar a la suerte y después salir nosotros. No votaron 50 millones de venezolanos siendo una mentira. Debemos llevar a la gente a votar. Debemos motivarla. Y debemos tener conciencia clara, hermanos y hermanas, que la revolución bolivariana tiene moral para tocarle la puerta a cualquier venezolano. Que la revolución bolivariana tiene moral para llamar a los que están descontentos. Debemos que la revolución bolivariana puede hacerlo porque desde que llegó el comandante Hugo Chávez y con el compañero Nicolás Maduro es que ha habido preocupación verdadera por el pueblo. Nosotros podemos ir a decirle a la gente, mire camarada, usted sabía que de ganar la derecha aquí en Venezuela se acaba la misión vivienda. Que los que tienen en este momento pensiones se los van a quitar. Que se acabaría la educación gratuita y obligatoria y pasaría a ser privada. Que se acabaría la salud gratuita y pasaría a ser absolutamente privada. Y el que no tenga plata, preferible morirse. Que sería privatizada PDVSA. Que sería privatizada Cantebé. Pero además de eso, súmenle la campaña que tiene la derecha venezolana. De exterminar al pueblo chavista. De perseguir al pueblo chavista. Si usted parece chavista, métanle candela. Si usted parece chavista, vamos a lincharlo. Nosotros no odiamos. Nosotros no perseguimos a nadie. Pero aquí hay un pueblo todo que hoy le pide a la Asamblea Nacional Constituyente que una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, tiene que haber justicia en Venezuela. Tiene que haber justicia en Venezuela. Que vamos a una Asamblea Nacional Constituyente para que funcione la justicia venezolana. Para que la complicidad que hay ahora desde el Ministerio Público termine. Y aquellos que andan quemando gente, asesinando gente, todo el peso de la ley les caiga. Hoy, camaradas y hermanos, estamos obligados a cumplir esta tarea. Estamos obligados a cumplir esta tarea. ¿Para qué? Para tener la patria para nuestros niños, para nuestros nietos en un futuro. Hoy, algunos camaradas, hermanos, pudieran sentirse agobiados por la gran campaña mediática que tiene la derecha. Ahora, inventaron una cosa el 16 de julio para echarle la culpa a su propia gente y eludir la responsabilidad. Así es esta derecha manipuladora engaña a su propia gente. Nosotros podemos decir que el presidente Maduro se paró ante un país el día primero de mayo y le dijo al pueblo vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y dijo ese día que le entregaba al pueblo que lo había electo todo el poder para que desde una Asamblea Nacional Constituyente se buscara la paz para este país. Y nosotros nos estamos organizando para lograr este objetivo. Nosotros nos estamos organizando para que en Venezuela haya paz. inclusive señor Amargado señor opositor para que usted pueda disfrutar de la paz para que usted pueda disfrutar de la paz para que usted pueda disfrutar de la paz si nosotros nos distraemos camarada si nosotros nos distraemos en lo que no es importante si nos distraemos en las cosas que nos lanza la derecha para ver si nosotros agarramos ese trapo vamos a distraernos de la misión del 30 de julio si nosotros no le damos la importancia que debemos darle a esa tarea esa tarea no la va a hacer otra persona por nosotros. De ahí la necesidad de estar organizado. Yo sé que hay y persisten muchos problemas aquí escucho a la gente hablar del mayorista aquí estuvimos nosotros ya va escuchen aquí estuvimos nosotros la vez pasada pero les voy a decir algo ya va les voy a decir algo esto es a Dios rogando y con el mazo dando no puede ser no puede ser que nosotros entramos ahí y el pueblo no se empoderó de los mayoristas del mayorista por las razones que haya sido pero esa no es escuchen por favor esa es una tarea que tenemos pendiente pero no es la tarea más importante el 30 de julio o esa es la tarea más importante la tarea más importante ¿cuál es? asamblea nacional constituyente esa es la tarea que tenemos ahora esa es la tarea que debemos cumplir esa es la tarea que tenemos que trabajar para lograr una victoria perfecta nosotros vamos a vencer vamos a vencer pero tenemos que convencer al opositor tenemos que convencer a los que no creen en este proyecto tenemos que convencer a aquellos que de alguna manera tienen dudas tenemos que hacer un gran esfuerzo para que todo el pueblo de Venezuela participe y aquí en Carabobo aquí en Carabobo la de la historia debemos darle una lección a los señores de la oligarquía o es que aquí están felices porque manden a saquear y a quemar negocios ¿sabe con qué se acaba eso? con la asamblea nacional constituyente porque los que han mandado a cerrar vías los que han mandado a saquear negocios tiene que llegarle la justicia y si esa persona dice no yo soy diputado a mi no me pueden hacer nada mire compadre no la asamblea nacional constituyente artículo 349 ningún poder constituido podrá oponerse de manera alguna a las decisiones que tome la asamblea nacional constituyente así que señor usted que usa la inmunidad parlamentaria para delinquir la asamblea nacional constituyente tomará acciones y le levantará la inmunidad parlamentaria para que usted sea juzgado por los tribunales de este país ¿ustedes están de acuerdo con eso? porque nosotros no podemos seguir permitiendo conspiraciones y perdones conspiraciones y perdones ya basta de una conspiración y un perdón nosotros estamos obligados de una conspiración